El APRA ha sido el lugar de contención del comunismo durante 90 años, y lo vamos a seguir haciendo. Hemos derrotado al comunismo en los sindicatos, en las calles, en las universidades, y cuento asalariado no nos vamos a eliminar a decirnos que por conciencia tenemos que defender nosotros en este momento. ¡El APRA CONSECENCIA! Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. En la misma bandera, el 28 de julio del año 2000, fue llevada por miles de peruanos luchando por la democracia y contra la dictadura de ese tiempo. Nosotros siempre hemos estado contra toda esta luna en todos los tiempos. Y por eso tenemos la autoridad de poder demandar, reclamar y lucharlo en primera fila para poder desprender los valores y principios de la democracia. Eso aprendimos de Víctor Galúra y de la Torre. Y por eso esta bandera, que fue la bandera de los cuatro julios, es realmente la prueba real, la prueba concreta de nuestro compromiso. Y por eso lo he pedido al compañero Canelauro, que es el que la preserva siempre, el que la guarde y que todas las veces adelante los proyectos de hoy. Él es el que lleva la bandera, como honestamente el compañero de la autoridad, y que todas las veces que sea necesario luchar por la democracia, las vamos a ganar. El APRA ha sido el modo de contención del comunismo durante 90 años, y lo vamos a seguir haciendo. Hemos derrotado el comunismo en los sindicatos, en las calles, en las universidades, dispuesto a salariado, no nos vamos a venir a decirnos que por conciencia tenemos que defender nosotros de este mundo. El APRA es consecuencia y no vacilación. Así, así como hay en la Torre, superó ideológicamente a José Carlos Mariategui, a lo largo de otras décadas, el partido siempre ha sido, por eso los comunistas nos odian. Por eso los comunistas aprovecharon una ocasión que el APRA no tenía inscripción para llevar ellos al poder. Pero no significan nada. Están jugando sus últimos días de gobierno. Aquellos gobiernos que se han metido a todos los gobiernos. El jefe de la banda, según la oficiería de la nación, es el mismo inicio como presidente de la república. Eso no lo podemos olvidar los peruanos de bien. Sexto, aunque están jugando sus últimos días, ya se les va a acabar la bombadera. ¿O a qué momento hay que ganar la cadera? El comunismo va a caer, y va a caer, y va a caer, el comunismo va a caer. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!